no voy a hacer el cantito pajarraco pajarraco tiktok tiktok youtube youtube bueno me bajé del remix activé el incienso de mierda y que me aparece un artículo pajarraco digo vale saco una foto bien acá está la otra foto no me digan que 100% porque me corto la cabeza pero imposible atraparlo le tiré con todo salió genial y se esfumó en la primera gente 0,4% una mega 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 estafa prefiero ir al casino y jugarle al cero antes de tirarle al artículo este del orto y ahora sé que mañana me sale otro y tampoco lo voy a agarrar ni me tiene frustrado así que me voy a la feria de internacional mundial del alfajor y me voy a englutir todos los alfajores porque esto no me lo pude englutir lo más cerca que lo tuve es una foto debo admitir lo que estoy totalmente aburrido y cansado de los jueguitos no sigo jugando pero la verdad que cada día con menos ganas esto de los de las aves de galar me bajonearon como vieron al principio me divirtió porque me apareció un anticuno galar que se escapó yo no entiendo qué es lo que quiere hacer la gente está no porque si van a complicar tanto el juego uno yo por lo menos no sé lo demás yo hablo con muchos jugadores y la gente también se cansa porque la gente juega para entretenerse para hacer algo yo no digo que te la regalen viste el sabdos de galar o lo que sea viste pero tampoco puede ser viste que no tengas la posibilidad de agarrarlo realmente gente muy poca gente lo pudo atrapar lo mismo la eclosión de los huevos viste son son eventos que duran poco tiempo evidentemente si sos fly podés hacer un montón de cosas el otro día le pregunté a un amigo me puede explicar qué significa defeat porque yo no tengo la más puta idea imagínense estoy ocupado con la exposición con otro tema de la embajada de egipto con estoy pintando mi casa viene la primavera tengo que preparar mi jardín donde me dice no eso es un sistema por el cual vos pones a la noche tu celular viste y explosión a los huevos solos a ver entre eso y ser fly nuevamente yo que se yo cada uno que juegue como quiera a mí no me molesta absolutamente nada lo que sí me molesta son esos youtubers pelotudos principalmente ese que tiene una cuenta abierta con el loguito de niantic que me dice que soy un gracero y vos sos un hijo de puta y te escondes detrás del logo de niantic y sos un forro viste pero ese mismo dar por supuesto atrapó uno y entonces después te muestran el pvp qué bueno que es etcétera no y después a ver es lo mismo que en la política viste te dicen una cosa y la realidad te muestra otra es la triste realidad no de que no pueden ser las cosas como 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 se dicen y como como lo ve yo miro youtubers y estoy en no sé cuántos grupos pero grupos donde hay cientos de jugadores tengo 400 amigos viste y uno se va enterando entonces si cada vez te van a complicar más la vida y cada vez va a jugar menos la gente ellos no saben la cantidad de gente que conozco que ya no juegan directamente no yo estaba a punto muchas veces digo voy a voy a dejar de jugar después digo bueno tengo un poquito de tiempo libre y en el tiempo libre me puedo que sé yo juego un poquito hago algo atrapó uno hago la misión explosión un huevo jurassic world alive ya directamente perdí perdí la el interés total porque es tanto tanto al principio del juego estuvo muy bueno pero están play pay to win que tienen cajas de 100 dólares hay que estar muy loco para para incubadoras hay que estar muy loco para gastar 100 dólares en una situación de como en la argentina viste hoy estaba leyendo que paraguay bolivia uruguay chile todos están mejor que nosotros hace 20 años la argentina era un país espectacular mucho mejor que todos los vecinos hoy somos la última mierda que existe creo que después de venezuela venimos nosotros no los mexicanos inclusive con todos los problemas que tienen árboles etcétera ustedes están ahí está mucho mejor que nosotros entonces entonces la verdad que a eso le agregamos de que si el juego es tan tan digamos doloroso jugarlo tan complicado jugarlo que no te da una alegría no te da una una cosa que digas bueno viste me distraje una hora dos horas yo hago esto y como todos los días como eso es una realidad me divierto en mi en mi cuenta de tiktok que hago una boludez viste y ahora estoy pensando porque tengo en total entre todas mis redes más de 100 mil personas en tiktok llegué a 50 mil 200 suscriptores y si y si a eso le agrego a todas las otras redes que tengo son 100 mil no es mucho pero con 100 mil podría hacer algo algo si yo me fijo en mi canal y ustedes se fijan tengo tengo muchos vídeos de arte que es a lo que yo me dedico que tiene muchas visitas y estaba pensando de hacer un en un canal abierto no un programa de arte donde ponga mi experiencia de todo esto que aprendí en estos años por lo menos pongo la cámara así no la pongo de esa manera no voy a teñir el pelo probablemente de verde como para contrastar ese magenta que tenía mi amigo ese viste viste bloguito de niantic niantic ese 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 me fijo viste tiene ningún vídeo tiene cuatro comentarios de los cuales siete son en mi en mi canal que haters que haters que mala leche que tiene y la verdad que siguen haciendo eventos en saporo en seaten en que nosotros no existimos no estamos en el mapa del jueguito estamos alejados y la situación económica nos aleja aún más de cualquier posibilidad de hacer algo dentro del juego entonces ahora que tengo la exposición en el cabildo los que saben me vieron me hicieron el otro día una entrevista para un canal de televisión han salido notas en los diarios eso lleva muchísimo trabajo acá mismo en este momento estoy subiendo ahí lo voy a mostrar estoy subiendo un archivo impresionantemente pesado por wii transfer porque me lo piden para un canal de televisión y la verdad que cuando uno uno analiza esa situación con el tema del juego yo me di cuenta que cuando salió el juego en el 2016 que lo empecé a jugar después me agarró cáncer yo creo que el cáncer me lo agarré por por jugar y atrapar picachos viste pero bueno esa es una teoría mía y después bueno en todo el proceso de las operaciones de la reposición la verdad que me divertí con julia cuando estaba todavía en recuperación de mi operación íbamos con un taxi a hacer misiones para agarrar el espinda de distintos números había había momentos realmente agradables pero las tan complicando te diría niante que no diga más boludeces viste callate la boca andate a tu casa no diga más una huevada y listo viste yo el otro día estaba contento con el pajarraco después me puse a pensar digo si ponen el incienso en y no se mueven no les sale uno en 15 minutos si empiezan a caminar tenés 90% de chances de agarrarte coronavirus así que no sé yo sigo pensando que es probable que en algún momento deje de hacer vídeos de esta naturaleza del tema del jueguito de lo que yo opino capaz ya lo estoy pausando estoy haciendo mucho menos vídeos que antes porque llegó el momento del cansancio y hay una cosa que me me molesta de todo esto no es la mentira la mentira del político la mentira del youtuber la mentira de niña cosa y la realidad es totalmente otra y por otro lado también me molesta el hecho de que ya no estoy a los 64 años para dedicarle tanto tiempo a putear y a intentar qué sé yo cuándo es el community cuáles son las cosas nuevas ya les dije me meto el lidac para para enterarme de las cosas pero no 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 yo cada vez estoy subiendo menos vídeos por esto que les estoy comentando lamentablemente y con esto no es que me esté despidiendo de ustedes pueden entrar en tiktok que me divierto muchísimo en este momento me divierto mucho más que haciendo vídeos de pokemon go y en lo que hay las cosas cambian en la vida así como en algún momento por ejemplo en el año 81 cotizaba armamento para la guerra de las malvinas después fabrique accesorios para mascotas importaba equipos de fax tenía una agencia de promociones fabricaba ropa publicitaria banderas publicitarias y un montón de cosas y esto esto tiene que ser una diversión y como ustedes me están escuchando se dan cuenta que ya no me divierto y que ya no lo disfruten por eso subo pocos vídeos y probablemente empiece de a poquitito a dar una vuelta en el canal y volviendo cuando yo abrí el canal este en el 2012 cuando el otro gordo pelotudo no existía y cuando ni en tiktok tampoco existió porque la pegaron de pedo y de pura casualidad así que bueno lo lamento si no les gustó el vídeo de todas maneras pueden meterse en tiktok ahí hablo de comida y de todas maneras se agradece si ponen like suscríbanse y algún comentario que yo se los voy a contestar bueno hasta acá llegué